Pregunta, ¿por qué una comunidad de la Izquierda Diario? El 24 de marzo, recordarán quienes lo siguieron, lanzamos, relanzamos la Izquierda Diario. Ese día tuvimos incluso la primera emisión del ciclo 2021 de Alerta Spoiler y fuimos con esta idea de mostrar la realidad desde abajo como una idea central. Además de renovar el sitio de la Izquierda Diario, nos propusimos actualizar muchos formatos para seguirle el paso de cerca a las transformaciones que operan en los medios de comunicación que a veces son bastante vertiginosas. Para agarrar algunos ejemplos solamente, un video que se realizó y que circuló por redes y que está ahí en el Instagram de la Izquierda Diario sobre la lucha de los elefantes fue bastante destacado también por el formato que utilizó. Llegaron buenos comentarios de sectores que venían siguiendo la lucha de los elefantes con esta idea de que quizás la izquierda no estila usar esos formatos, que no se ayorna. Entonces, bueno, este video parecía como una cosa novedosa también que logró la simpatía también de sectores que nos venían siguiendo. También ahí entran los videos de debate que surgieron con los libertarios donde también un lenguaje menos tradicional que empieza a aparecer dentro del mundo comunicacional de la izquierda y los viernes que es todo un tema, ¿no? Que aparece ahí los viernes en nuestras redes y que también busca un poco por ese lado. Son formatos que ya suman a los ya aprobados por la izquierda diario, ¿no? Las investigaciones, las investigaciones en profundidad, el reflejo de los conflictos y también el debate de ideas porque recordemos que como parte del colectivo y de la comunidad de la izquierda diario están las revistas Ideas de Izquierda y las revistas Ideas de la Universidad. En este marco quizás lo más significativo, lo que tiene más peso, lo que más buscamos desarrollar es todo lo que está llegando desde abajo y es un capital y es un extra que el resto de los medios no tienen, pero quizás el desafío más importante que tenemos por delante es la idea de la comunidad de la izquierda diario. Y antes de meternos en de qué se trata la comunidad de la izquierda diario, hagamos un pantallazo por el mapa de medios, hoy fundamentalmente en Argentina. O sea, son las grandes empresas de comunicación las que fijan agenda, las que bombardean y moldean 24 horas con su mensaje. Del diario impreso, de la radio y también de la TV, estas grandes empresas de comunicación se han tenido que ir adecuando a los nuevos tiempos también y a los nuevos formatos. Incluso hay competencia entre los grandes medios de comunicación y las plataformas de las redes sociales porque el tráfico de información está ahí en disputa. Y de hecho, algo de esto habla el acuerdo al cual llegaron La Nación, Clarín e Infobae con Google, con la parte de la sección de Google de noticias, Google News Showcase, donde buscaron un acuerdo para intentar también que la plataforma potencie la llegada en redes de estos grandes medios. Estos grandes medios, o sea, la idea fundamental es que tienen mucha inversión, tienen mucho dinero detrás y también tienen grandes intereses políticos y económicos y efectivamente están 24 horas bombardeando con sus ideas y con los valores que también promueven. Recordamos, hace unas pocas semanas salíamos con un vivo acá desde Alerta Spoiler reflejando la lucha de los trabajadores, de un encuentro de trabajadores que había salido por sus demandas, mientras que los grandes medios pedían desde las principales pantallas a primera hora que los desalojen. Bueno, en parte para eso los tienen. Hay otro segmento en medios que empieza quizás a aparecer con más fuerza en el último tiempo, no tienen el alcance ni la llegada que tienen los principales medios nacionales, pero que apelan también a las plataformas digitales, quizás buscan una mayor interacción con el público y ahí aparecen, por ejemplo, cosas como Filonews o como el segmento de País de Boludos, donde quizás lo que se puede destacar ahí es que efectivamente en la audiencia que conquistan puede haber una impresión de que son medios que son más accesibles, que están más cercanos. Y a esto nos vamos a un primer concepto con esta idea. Si no quiere quedarse impresa en moldes de tinta, impresa en viejos papeles, la izquierda sin lugar a dudas se tiene que acomodar a estos nuevos tiempos y eso implica renovarse también en su forma y en la forma en la cual transmite sus ideas. Pero hay una segunda idea que va ligada a esto, o sea que tampoco alcanza con ir en búsqueda de like, en búsqueda de que te compartan mucho en las redes, si va despegado del mensaje que uno está intentando transmitir y sobre todo del rol que juega aquel que le puede dar like a una publicación o a me gustearte una publicación en tus redes. Entonces, este quizás es uno de los desafíos claves que tenemos en la izquierda diario, del cual, alerta spoiler, es parte, que es poner en pie una gran empresa socialista, una gran empresa que informe a los trabajadores pero que también sea un canal para organizarlos. Y volvemos a la pregunta del inicio, ¿por qué una comunidad de la izquierda diario? La primera respuesta es porque hay una necesidad, porque estamos transitando una crisis importante donde los principales atacados son los trabajadores, donde hay un 42% de pobreza, donde realmente la situación se hace cada vez más insostenible, entonces hay una necesidad de darle un canal de expresión a esas expresiones de bronca que aparecen y también a organizarla. Y hay un desafío también porque esta situación más objetiva da quizás mucha heterogeneidad de expresiones de bronca, de lucha, de descontento, y hay una necesidad también de darle una unidad, de unificarlas, de ponerlas cada cual en el lugar que tienen y también de alguna manera jerarquizarlas. Seguir de cerca los conflictos o cambios en un proceso de lucha que aparece, es muy importante también para sacar las mejores conclusiones ahí cuando aparecen. Como ejemplo quizás de esto, donde la izquierda diario jugó un rol llevando el pulso más minuto a minuto de una lucha muy importante, pueden seguir la cobertura que hizo la izquierda diario el año pasado, que hicimos desde la izquierda diario de la lucha de Guernica, porque realmente se pudo expresar ahí los pasos más concretos que se iban dando en el terreno de la pelea por conquistar la vivienda digna para miles de familias. Desde la izquierda diario se vienen reflejando muchísimas notas mensuales y ahí voy a plantear algunos datos. En abril, por ejemplo, se publicaron 600 noticias en base a denuncias que llegaron a la izquierda diario, que no surgieron de la redacción del multimedia, sino que llegaron desde abajo. Y no sería posible, no habría sido posible sin la red de colaboradores, sin la red de corresponsales que tiene la izquierda diario y de la comunidad, que es esta idea que queremos reforzar. En estos ejemplos que llegan, fundamentalmente se destacan luchas de trabajadores, situaciones en las cuales la pandemia del COVID pega en los lugares de trabajo, situaciones represivas y denuncias de diverso tipo. Esto es parte de reflejar la realidad desde abajo, que es la idea con la cual relanzamos en el 2021 la izquierda diario. Algunos adelantos de lo que va a aparecer en una nota publicada en estos días en la izquierda diario, donde se comenta qué fue lo que llegó a través de la comunidad. Por un lado, llegó un mensaje desde Wilde, del grupo Familia, donde trabajadores comentaban, no tenemos salarios dignos y ellos, el año pasado, cobraron miles de millones y a nosotros nada. Desde ayer que están afuera de la empresa haciendo huelga. Este mensaje llegó a través de un video por WhatsApp al teléfono de contacto de la comunidad de la izquierda diario y los corresponsales de la izquierda diario se acercaron ahí para hacer rápidamente una cobertura de los hechos. Por otro lado, de Tucumán también, sectores organizados que venían en conflicto, que hicieron llegar un reclamo y mandaron un video donde se veía la situación en la cual estaban trabajando y decían, es como trabajamos nosotros los cosecheros del limón cuando llueve y esta es nuestra realidad. En el video se podía ver, bueno, la situación del lugar inundado, trabajando en el medio del barro sus trabajadores. La comunidad de la izquierda diario también tiene una potencialidad que es conectar la solidaridad internacional alrededor de distintos procesos de lucha que se vienen dando. Por ejemplo, llegaron en el último tiempo, en los últimos días, muchos mensajes de solidaridad con Colombia, con la lucha del pueblo colombiano. Y para esto, o esto es, si se quiere, solo un primer paso de lo que podría ser la comunidad de la izquierda diario, ya que la idea es que se transforme en un canal que una esas peleas que se dan en distintos lugares. Hay una oportunidad mayor, una posibilidad mayor en aquellos lugares donde las luchas que se dan tienen más impacto regional. Incluso pensemos una situación como la lucha de Neuquén. Ahí la comunidad de la izquierda diario puede funcionar como un cerebro colectivo que una los distintos experiencias que hay, los mensajes que llegan de los protagonistas de sus conflictos, ayudar a denunciar a tal o cual actor de la lucha. Por ejemplo, también dar la idea o la opinión que tienen los trabajadores sobre los sectores a los cuales están enfrentando a su burocracia sindical, al gobierno, intercambiar opiniones y sobre todo buscar esa ida y vuelta entre quienes sean miembros de la comunidad, quienes se suman para recibir las noticias de la izquierda diario, pero también para generarlas ustedes, para hacerlas parte de este multimedio que nos proponemos que sea una gran empresa, pero no una gran empresa como la de los grandes medios de comunicación, sino una gran empresa socialista, una empresa donde la comunidad ofrece el reclamo de cada uno de los que forman parte de ella. Los empresarios y los partidos patronales, a un lado y a otro lado de la grieta, tienen, como decíamos, mucha pauta y sobre todo mucho financiamiento también para hacer este bombardeo sistemático y permanente de 24 horas con sus ideas. Si Marx decía que la emancipación debe ser obra de los trabajadores mismos, podemos decir que la construcción de un gran multimedio de izquierda en Argentina y en el mundo también es obra o debe ser obra de los trabajadores mismos. El primer paso para ser parte de esto, si no lo hicieron todavía, es sumarse a la comunidad de la izquierda diario y bueno, les va a empezar a llegar toda la información desde primera hora, pero también como forma para que llegue la información de ustedes a la izquierda diario multimedia.